Orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, The Ambassadors of Violence LAX, K-Dog, The Notorious 187 Hamasat Ok, estamos en el próximo programa de TUM, el podcast Aquí tenemos con nosotros de Club Ulala, de Monterrey Una gran luchadora, que la conocí, no sé, yo creo que hace como 6 años o algo así Y la verdad, su crecimiento personal y profesional ha sido admirable La manera que ha sobresalido contra envidias, contra gente de mala leche, etcétera, etcétera Pero está en el lugar porque es una trabajadora y la verdad tiene un talento muy grande Y también hiciste un cambio en tu físico, muy grande, sexy, bienvenida al programa Hola, ¿cómo están? Saludos a todos por allá Y pues sí, ha sido un poco difícil el camino que me ha tocado recorrer durante 9 años Pero ahorita creo que nos encontramos en la mejor etapa de nuestra carrera Y espero seguir así por mucho tiempo, mejorando siempre y dando lo mejor Déjenme primero preguntarles, Conan y Sexy Star, ¿qué es el Club Ulala? Ulala, ¿y quiénes pertenecen al Club Ulala? Ulala A ver, que Ulala, bro Que Conan nos diga a quiénes estamos en el Club Ulala Como los maquinones Club Ulala Club Ulala Club Ulala De fashion, de buen gusto Este, de alta sociedad, güey Y también es ahí, este, sexistar, talla, el hijo del fantasma Cano, un servidor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aldo! 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 Es como si fuera pura gente viernes ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ándale, exacto! Qué bueno que lo aclaraste, Conan Porque como lo dijiste, pensé que era un club gay, güey No, güey, como... ¡Ay, me ha aclarado! ¿Qué pasa? Oye, como deciste que hasta Johnny González está en el Club Ulala Pero así son... Pero así son los haters, sexy Así son los haters Son los envidiosos Ay, no, yo lo sé, yo lo sé Oye, sexy ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Oye, sexy, platícanos un poquito cómo te ha ido ¿Qué es la novedad? Así que, hashtag, ¿qué novedad es? ¿Hashtag la novedad? No, pues que estoy muy bien Estoy muy contenta Estoy ahorita en Los Ángeles, California Estuve grabación este fin de semana Lucha Underground Estoy feliz de que Por fin una empresa pueda dar a notar que una mujer no siempre tiene que ser, como lo dicen, ¿no? El sexo débil, sino que también podemos salir adelante ante un hombre Ante una situación más que nada, ¿no? Este, difícil Y, pues aquí estamos derramando sangre Derramando lágrimas de coraje Y echándonos muchas ganas, ¿no? Demostrando que la mujer puede ser tan fuerte, tan dura Y tan guerrera como una quiera ser, ¿no? Oye, ¿y cómo es el trato? O sea, ¿sí existe realmente un trato de diferencia entre México y Estados Unidos en general? Pues yo creo que por algo existe lo que dicen el sueño americano, ¿no? Se engloba todo Y, pues sí, 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 es muy diferente, la verdad Las condiciones de trabajo y todo son muy diferentes No, no, no sé a qué se deba No sé si es también parte de la cultura De que las cosas sean diferentes, ¿no? Pero sí, sí, existen muchas, muchas diferencias ¿Qué es lo que es Estados Unidos? No, y es una de las cosas Es la economía Obviamente en los Estados Unidos la economía es más fuerte Y pueden pagar mejor, ¿no? Pero, por ejemplo Ah, no, por supuesto Pero tú sabes que en muchos lugares de México No en las televisiones de triple A Porque ese ring sí lo cuidan Pero tú sabes que la mayoría de los rines Fuera de la televisión No en buenas condiciones Ah, no, pues eso es lo que nos arriesgamos, ¿no? Y pues desafortunadamente Pues muchas veces los promotores quieren que demos y que rindamos de la misma manera Cuando, pues no podemos hacer muchas cosas En nuestra principal herramienta de trabajo, ¿no? Que no está bien A mí me ha tocado, pues en varias ocasiones Que en el momento de estar luchando Se lleguen a romper las cuerdas Digo, gracias a Dios Nunca han pasado mayores conmigo Pero, pues sí, hemos estado expuestos a eso Pues el que te lastimes Y no esté A alguien que te pueda atender Que te fractures La clavícula Y te digan No seas llorona No seas llorona Y decir Ok, me voy de shopping Que ya se me haces a jalar, ¿no? No, y al siguiente día Darme cuenta que estoy fracturada Porque Dice Johnny Es que Tienes que ir a checarse Porque aunque sea una lesión Un desgarre O algo En el cuello O en tu En tu O en tu hombro Hay que descartarlo, ¿no? Y de esa forma Darte cuenta que estás fracturada Y decir Oh my God No sé, estaba llorando Y que era una exagerada Y en realidad Cuando me fracturé No estaba llorando Por el dolor Estaba llorando por El dolor moral Que no iba a poder Entrenar Vox Eso fue lo que más me pegó No, pero Esas son las cosas Que a veces pasan Ayer, ¿no? Y es triste Es triste que te pasen En tu En tu país, ¿no? Donde es cuando más Deberías estar cuidado Ahorita que dijiste Entrenar box Y obviamente Estás casada Con Johnny González Que es un gran campeón Mexicano El boxeo ¿Te ves boxeando Profesionalmente Sexy En algún punto De tu carrera De tu vida? Yo me estoy preparando Para que Si en algún momento Llega la oportunidad Estar lista Para hacerlo Es algo que siempre Me ha gustado Bueno, ustedes que están En Monterrey Que conocen un poco Más de mí No sé si en algún momento Supieron que Yo antes de estar En la lucha Entrené box A los primeros meses De cuando yo estaba Haciendo mis primeros Piminos como luchadora Me salieron algunas Pelias A Mateus En las cuales No llegaba Mi rival Y me recuerdo Que era la Feliceo También Porque creían Que como yo era Luchadora Ya iba a tener Como una ventaja Sobre de ellas Y pues nada que ver Porque es un deporte Muy diferente ¿No? Entonces la pasión Por el box Ya lo traigo Desde hace muchos años No lo pude hacer Digo No me arrepiento Tampoco ¿Verdad? Porque pues por algo Ya hice mi carrera Luchística Pero pues no descarto ¿No? Que en algún momento Pueda pasar Respecto mucho Ese deporte Es algo totalmente Diferente Y también Creo que tengo La capacidad Y tengo la entrega De poder hacer algo ¿No? En el box Oye Sexy Pero como lo harías Ahí Vamos a suponer Que mañana Llega un loco Tipo Alvarías Y otro Roberto Pellero Al que te diga Que si quieres Docear Y que quede Ya es con la máscara Ya es Ya pues ¿Por qué pensar en eso? Ah Pues hablemos De números No Yo La No La verdad es que Yo amo mi máscara La respeto mucho Y Pues ahorita No No ha llegado Como algo Que Me haga tomar Esta decisión ¿No? Pero bueno Pues pueden pasar Muchas cosas Y Nada está escrito Y Pues Yo Respeto muchísimo La lucha libre Respeto mucho La máscara De sexistar Pero No sé Si en algún momento Tuviera que hacerlo Porque Pues al final de cuentas El personaje No me pertenece a mí Yo le doy vida Pero no es mío Pues no sé A lo mejor Lloraré mucho Pero Terminaría Haciéndolo No sé No sé Pueden pasar Muchas cosas ¿No? Ya ves Como los luchadores Se cambian Conforme la marcha ¿No? Ya ves Como los luchadores Se cambian Ya ves Como los luchadores Se cambian El nombre Por los derechos Como por ejemplo La parca Con L.A. Park O así ¿Tú cómo te pondrías Para evitar La parte De lo legal Con sexistar? Mis Sexy No Pues No está mal No está mal No es un mal nombre Muchas cosas Es un mal nombre No Pero aparte O sea No estoy fea Como lo han dicho En estas entrevistas Y la super Pero no estoy fea Entonces Pues no sé Tengo mucha seguridad En mí Estudié comunicación Si algún día Yo no tuviera máscara Yo creo que no sería Un factor Afectarme Porque no me intimidaría A las cámaras Como le pasa A muchos luchadores Que en algún momento A su parada Pierden la máscara Ya no pueden Como seguir ¿No? Con eso Pero Mira hay algo No sé No sé Eso no lo pienso ahorita Porque no va a pasar En estos momentos Pero sí les quiero decir Una cosa Neta güey Este Hay algo Que sexy tiene Y sabes donde yo Empecé a ver sexy Te recuerdas Cuando Estabas en La legión extranjera ¿Sí? Y cuando estábamos Haciendo los house shows Y tú subías Con la legión extranjera Claro Pues ahí es cuando Yo empecé a ver algo Que sexy tiene Con máscara Sin máscara Con el nombre Sin el nombre Ángel Y eso güey Ni te lo enseñan Ni nada Eso lo tienes O no lo tienes Ay gracias Gracias La verdad es que Pues a lo mejor Pasaron muchos años Para que pudieran Como creer mucho En mí Y darme oportunidades De cosas grandes Como campeonatos Y todo eso Pero bueno Pues al final de cuentas Llegaron los tiempos Y que Una de las personas Que creyó en mí En que podía Pues llegar a ser grande Fue Fue Conan Este Y creo que Pues le agradezco mucho Porque él Hoy que el día Hoy es 15 ¿Verdad? Es el maestro Hoy es 15 Correcto Oh Entonces este Pues de una u otra manera Felicitarlo Porque puedo decir Que fue Maestro En mi carrera Junto con Pedro En paz Escalde Y junto con Héctor También En paz Escalde Te escucho Con él No Lo que digo Es que Desafortunadamente Tú sabes Que Y esto le pasa Más Lucha Como tú dices Parte de ¿No? Estás En esta lucha Y hay gente Que te van a Que te van a Que te van a bloquear Que te van a bloquear Que te tienen envidia Etcétera Y eso le pasan a muchos Y eso le pasó Mucho a Sexy Pero constante Ella ahí estuvo A hacer lo que es ahorita Pero déjame preguntarte Una cosa Sexy No sé Qué información Nos pudieras dar Porque nunca La verdad Supimos Pero cuando Tú habías Mandado El tuit Que renunciaba A los campeonatos ¿Por qué fue eso? Pues Pues porque Pues así Como lo escribí O sea Porque Pues yo creo Que Pues como O sea De repente Así de la nada Me dicen que Voy a Poner un cinturón Que nunca Pues que nunca Lo pedí En ninguna otra ocasión Para mí Para mí Esos cinturones Fue como que Me gané Una copa O una medalla Que te la ganas Y ya Nunca La peleas Con nadie Ya se te queda Contigo Para siempre Así es como Yo lo sentí También lo hice De cierta manera Para Para provocar A Taya Para ver Si Si era tan Singona Como dice Que la güera Loca Y todo eso ¿No? Pero no Creo que Creo que también Tuvo miedo De contestarme De decirme algo Y creo que Este ventaja Se salió De las manos Y empezaron A decir A gente Que Yo ya no estaba En triple A Que yo ya había Renunciado Triple A Que 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 No fui A cumplir Con ese Compromiso Pero Hay cosas Que la gente A veces No sabe Que Se sale De nuestras Manos Y nos Juzgan Pero bueno Esa es otra Historia ¿No? Creo que Todo se Malinterpretó Y yo solamente Pues estaba Expresando Lo que estaba Sintiendo Creo que Todos somos Libres De De expresar Lo que Sentimos ¿No? Y ese Fue mi Sentir En ese Momento Pues Que Yo no Quería Ir a Pelear Por algo Que Pues Para Mí Ya Pues No Tenía Como Caso Pues Pelearlo ¿Me Explico? Que Bueno Que Bueno Que No Saliste Con La Jalada De Que Te Hackearon La Cuenta Porque Me hubieras Decepcionado Pregúntales Si no Le Hackearon La Cuenta En Facebook Si Te Hackearon El Te Hackearon El Facebook Hace Hace Mucho Tiempo Eso Está Fuera El A De ¿Verdad? Sí Es 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 Lo Típico ¿No? Cuando Un Famoso Pone Algún Tweet Así Como Que Que Se Va Un Poquito De Las Manos Que Se Malinterpreta Algo Agresivo Retador Tal Vez Y Sale Diciendo Al día Siguiente Que Le Hackearon La Cuenta Como Si Fuera Tan Fácil Hackear Una Cuenta O Amanecen Dormí Mucho ¿Qué Pasó Ayer? Ah Ya Sé Ay No Oye Tasty ¿Qué Tapa de Las Gueras Locas Estuvo Mejor La Que Te Armaron Con Estrellita En su Momento Y ¿Quién Era La Otra Con Jennifer Blake ¿No? Creo Que Sí Pero No Hombre Esa Que Ni Al Caso No 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 Te Gusto Estaba Más Talla ¿No? No Vente La Jennifer Blake ¿Qué Güey? O O sea Ella ¿Qué? Ella ¿Quién Es? No No Te No 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 Nada Más Claro Que No Jamás Yo Amo Y Extraño A Rain Ella Si Yo La Adopté Como Mi Hermana Y Y No Jennifer Blake No Es Una Buena Persona ¿Por qué No Es Una Buena Persona Porque No Lo Es Es Una Envidiosa Es Una Manecarada Es Alguien Que Siempre Se Estaba Quejando Que Nunca Le Parecía Nada Perdón Que Lo Diga Pero Yo Siempre Le Echaba Flores Y Decía Pero ¿Por qué Dicen Cosas De Ella Está Bonita A mí Se Me Hace Bonita Es Como La Chava Güerita Ojo Azul Y Muchos Hombres ¿Sabes Qué Me Decían ¿Por qué Dices Que Está Bonita Tiene Cara De Ratón Tiene Cara Como De Viejita O Cosas Así En Serio O O sea Está Bonita Pero La Neta Es Una Chava Que No Tiene Ángel No Tiene Talento No Tiene Ángel No Es Una Strong Woman O No Tenía Nada Que Hacer Aquí En México Perdón Carlos Tú La Trajiste Pero Es La Verdad Güey Pero Yo Te Estoy Diciendo Lo Lo Contrario ¿Qué? Tú Y Yo Hemos Tenido Esta Conversación Oh Yo Sé Yo Sé Pero Bueno Ella Aquí Ya Se Fue Ya Nunca La Regresaron Por Al Hago De Hago ¿No? Sí Pero Como te dije Pero Ustedes Tenían Ya También Arriba De Rín Era Difícil Trabajar Con Ella ¿Verdad? Ah Totalmente Difícil Yo Tuve Yo Sé Que Todos Los Golpes En Al Luce Se Valen Lo Único Que No Se Vale Es Pegar Con El Puño Y Y Algo Que A Mí Se Me Ha Hecho Cada Vez Más Fácil Saber Pegar Con El Puño Y En Alguna ocasión Estuve A Punto De Pegar Con El Puño En Fijada Para Noquearla Pero Me Estuve Y En El Aire Abrí La Mano Y Le Pegué Y Bajé De Trabajar Estaba Súper Enojada Y Quería Golpearla Abajo Del Rin ¿Qué Te Hizo? ¿Por qué Querías Golpearla? Pues Le Tenía Nunca Quería Trabajar Pero Escúchame ¿Sabes por qué No llegué a los golpes? No porque no me guste Me encanta Y sé Golpear Y sé Pegar Y Si me Tengo Que Dar En La Madre Abajo Del Rin Por Defenderme Lo Voy A Hacer Pero Soy Una Dama Soy Una Dama Profesional Y Este Es Mi Trabajo Yo No soy Una Verdulera Y Quiero Aclarar Que No estoy Ofendiendo Las Verduleras Como En algún Momento De La Vida Alguien Me Lo Dijo Simplemente Que Una Verdulera En Un Mercado Y Me Explicó No Es Nada Malo Ser Una Verdulera Pero Yo No Voy A Terminar Así Porque No Soy Verdulera Soy Luchadora Profesional Y Como Tal Y Como Mujer Soy Una Dama Pero Por eso No Lo Hacía Pero Para Algún Día Haya La Necesidad De Tener Que Llegar A Los Golpes Como En Alguna ocasión Me Somos Mujeres Soy Una Dama Antes Que Todo En Un Hombre Es Algo Como Normal No Es Algo Mal Visto Pero Se ve Mal Se ve Vulgar Yo Estoy Seguro Que La Gente Quiere Saber Con Quién Llegaste A Golpes No Lo Voy A Decir Más Adelante En Otro Programa Pero Te Digo Una Cosa Este Lo Malo Es Que Por Ejemplo El Luchador Está Dando Su Cuerpo Entonces Te Está Dejando Por Ejemplo En Un Crochazo Te Está Dando El Cuerpo Para Que Tú Lo Levantes Y Le Des Un Crochazo Pero Lo Tienes Que Cuidar El Te Está Entregando Su Cuerpo Es Como Cuando Un Tira Una Plancha La Tercera Y Tú Suena Conocido Porque Lo Vieron En Conan B Que Casi Se Muere Contra El Neuro Y Yo No Me Morí Pero Gracias A Eso Tengo Mi Columna Rectificada Y Gracias A Eso Cada Vez Que Me Toca Luchar Termino Con Inflamado Inflamación En Músculos Del Cuello Y Gracias A Eso Se Me Inflamó El Cerebro Entonces O O O O Yo Te Digo Una Cosa Porque A Ella Como Le Dije La Querían Lastimar La Lastimaban En Cupito Hubo Muchas Veces Que Ella Sentada En La Esquina Sentada En La Esquina Venía Fabio Mari Y Le daba Unas Patadas Pero De Mala Leche Que Lo Pudieran Haber O Se Dejado Noqueada Pero Bien Profesional Esa es lo Que Ella Está Hablando Los Golpes Es una Cosa La Mala Leche Es otra Cosa Pero O sea Son Cosas Y Es Difícil Es Algo Que No Se Puede Controlar Esto Es Un Deporte Espectáculo Y La Lucha Libre Es Real Porque Es Real Pero Pues Tienes Que Saber Hasta Que Límite Para Poder No Acabar Con Tu Contrario A Matar Estás De Acuerdo O sea No Estamos En 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 Otro Deporte Que Sea O Te Mato O Me Matas No O sea Es Totalmente Diferente Es Un Deporte Espectáculo Y A veces Pues Se sale De Las Manos No Si Hay Coraje O Hay Rencillas Abajo Del Rincón Alguien Pues Arriba Te Desquitas Pero Desafortunadamente Pues Aquí Estás Dejando Tu En Las Manos De Otra Persona ¿No? Y Es Allí Cuando Entra El Peligro Una De Las Cosas Que Más Me Han Llamado La Atención De Tu Trabajo No Sé Si Lo Hacías Antes Pero Yo Lo Vi Hasta Underground Es La Facilidad Que Tienes Para Luchar Con Hombres Me Me Quiero Que Nos Cuentes Esa Esa Experiencia Porque Lo Haces Muy Bien A A A De Hacer Ese Tipo De Combates O No Tuvieron La Confianza En Mí Como Lo Tuvieron En Otras Compañeras Que Creían Que Solamente Ellas Podían Dar Este Tipo De Luchas No Entonces En Mi caso Pues Hasta Lucha Underground Me Da Que Es Hacia Un Hombre Que Fue El Que Me Causó Y Me Hizo Que Yo Tuvía La Depresión Más Fuerte De Mi Vida En Pensar En La Muerte Y Todo Y Pues Obviamente Han De Dicho Wow Ella Tiene Un Cierto Resentimiento Hacia El Hombre Por Eso está Aquí Pues Vamos A Ver Qué Tanto Puede Hacer Con Un Hombre Entonces Fue Lo Que Pues Ellos Descubrieron O Fue Lo Que Me Apoyaron Que Yo Pudía Afrentarme Con Hombres Me Encanta Me Fascina Porque Es Una Manera De Poder Demostrar Que Pues Que No Somos Tan Débiles Ni Tan Frágiles Como En Algunas Otras Empresas Pintan A La Mujer Que Solo Se Agarran El Cabello Se Rasguñan Y Las Cachetean Los Hombres Sino Que Bajo Una Situción Pues Fuerte De Maltrato De Un Hombre Hacia Una Mujer Pues Tú También Como Mujer Puedes Sacar Y Explotar Y Sacar Tu Coraje Y A Lo Llegar Hasta Ser Superior A Esa Persona Que Te Está Dañando ¿Qué Opina De Esas Luchas Tu Esposo Johnny Quiero Pelear Con Hombre ¿Qué piensa Que Te Dice Cuando Llegas A La Casa Y Ven Esas Luchas No Cuando Llego A La Casa Y Ve Esas Luchas No Creo Más Bien Cuando Llego A La Casa Y Ve Todo Mi Cuarto Golpeado ¿Qué Te Dice No Pues Solamente Me Pregunta Que Cómo Estoy Que Estoy Bien Que Si No Estoy Lastimada Muy Lastimada Lo Mismo Que Me Pregunta Mi Papá Siempre Mi Mamá No Te Lastimaron Mucho Porque Sabes Que La Lucha No Es Un Juego No Entonces Ya Le Digo No Te Preocupes Mi Amor Tengo Este Golpe Así Como Lo Ves Tan Fuerte Pero Yo Le Pegué Más Fuerte O Si Tú Me Ves Así Esto No Es Nada Comparación De Lo Que Yo Hice Para Defenderme Se Te Pasado De Lanza Un Hombre Como Dices Que Se Te Pasaban Las Mujeres Pues No No Que Las Mujeres Pasaran De Lanza O Pero No Lo Mismo Cuando Tienes Un Ariado Que Cuando Lo Haces Tú Solo Pues No La Verdad Es Que Si Muchas Veces Desde Que Empecé Me Dejaban Sangrando El Pecho Y Creían Que Yo Ya No Iba A Regresar Pero Al Contrario Lo Lo Que Que Hacían Es Que Yo Me Hiciera Más Fuerte En Alguna ocasión Tuve Un Problema En Monterrey Y Salió En El Periódico Y Todo Con Un Luchador Creo Que Ni Acuerdo Cómo Se Llamar La Neta Pero Estuvo En Alguna Ocasión En Triple A Este Ay No Recuerdo Su Nombre Que Me Dejó Muy Golpeada Pero Pues Bueno Yo No Me Dejé Un Luchador Que Me Juzgó Sin Conocerme Solamente Por Apariencia No Sé Me Vio Diferente O Yo No Sé Y Ya Empezó A decir Que Yo Era Una Mujer Y Una Persona Muy Creída Y Que Por eso Según Me Había Pegado Pero Bueno Yo Me De repente Empezó A Golpearme Y Empezó A Decirme Palabras Muy Feas Y Así Ahorcarme Literal Ahorcarme Y Decirme Ahora Sí Y Aquí Te Tengo Y Yo ¿Qué Pasa? Cuando Se Termina La Lucha Algunos Compañeros Con Los Tengo Amistad El Percatarse De Eso De Ricky Al ver Cómo Estaba Yo Golpeada Se Enojaron Mucho Y Me Hicieron Que Les Dijera Quién Había Fido El Que Me Había Hecho Eso Y Yo No 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 Pues Yo Tenía Miedo Dije Lo Van A matar ¿Estás De Cachetadas Y Pues Bueno Son Cosas Que Pasan Y Cosas A Las Que Estamos Expuestas O O Es Como Te Digo Aquí Tienes Que Sobrevivir Sobrevivir Solo Porque Nadie Va A Estar Para Defenderte No Yo No Conocí A Licenciado Peña Ok Yo Nunca Tuve Comunicación Ni Si Quiera De Un Hola Te Presento A Antonio Peña Jamás Yo Cuando Cuando Fallece Licenciado Antonio Peña Yo Tenía Como Yo Creo Que Licenciado Antonio Peña Fallece En Octubre Si No Mal Recuerdo Y Yo Empecé Mis Primeros Juninos En Agosto Tenía Muy Poco Tiempo De Haber Entrado Yo Yo Solamente Estaba En Monterrey Yo No Estaba En Otra Parte Yo No Lo Conocí Empezamos Juntos Podría Decir La Carrera Dorian Como En La Lucha Y Yo También El Personaje Es La Primer Creación Es El Primer Personaje De Dorian Yo Pensaba Que Era Antonio Peña Que Lo Hace No Mucha Gente Piensa Eso Pero No Sé Si A lo Mejor Él Tenía Algún Book Donde Tenía Personajes Ya Pensados Y Nunca Se Lo Había Dado A Nadie Porque Ese Me Lo Dieron A No 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 Fue Creación De Dorian O O sea El Nombre Pues Y El Nombre O O O El Nombre Y Como El Tipo De Persona Que Tiene Que Ser Sexy Si Me Explico Como Una Mujer Vanidosa Una Mujer Coqueta Una Mujer Entregada Mujer Guerrera O sea Si No Pero El Diseño Él No Tuvo Nada Que Ver El Primero Que Me Trajo Una Máscara Que Estaba Horrible Porque Es La Verdad Hay Una Foto Por Ahí Que Está Espantosa Coicopete Él Me Llevó Un Traje Y Me Llevó Una Máscara Que Estaban Horribles Después Alguien Me Hizo El Favor De Llevarme Con El Señor Busió Y Ya Fue Como Modificando Poco A Poco La Máscara Y No Hizo De Ese Diseño Si Mal Recuerdo Era Como Rosita Medio Claro Con Los Blancos Por Fue Si Ven Una Estrella Medio Antifaz Horrible Horrible Lo Ha De Haber Diseñado Algún Chilango Los Regios Tenemos Algunos No 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 Que Los Queme Pero Creo Que Mi Primer Traje Lo Diseño Un Regio No Oye Se Parece El Personaje De Se Parece A Tu Persona Quedan Si Somos Exactamente La Misma Eso Es Bueno No Eso Es Que Creo Que Es Parte Importante Del Éxito Que Tuvo El Personaje Porque Yo No Fijo Ser Nada Que No Soy En La Vida Real Solamente No Digo Mi Nombre Solamente No Pueden Mi Cara Pero Somos Exactamente La Misma Persona Aparte No Me Que Antes Había Había Muchas Personas Que Traían El Mismo Nombre Pero Porque No Le Quedaba Uno No Encajaba Con El Personaje Y La Persona Tenía Que Sentir El Personaje Si Te Ponan No Parece Como Algo Que Yo Diría Si Si Me Decía Es Que Si Él No Siente El Personaje De Huracán Ramírez Se Lo Van A Quitar Porque Simplemente No Lo Siente No Queda Y No Lo Va A Levantar Lo Va Echar A Perder Entre Existar Y Es Por Eso Que Le Da Vida ¿Correcto? Si Es Correcto Somos Exactamente La Misma Personas No Me Gusta Fingir Ser Algo Que No Soy Y Creo Que Eso Ha Sido Una Parte Clave Importante En El Personaje Y La Historia Que Yo Tengo Cuando Vine A Contra Lucha Underground Por Ahí Supe Que Alguien Sin Decir Nombres Me Molestó Mucho Diciendo Que Por Que Me Habían Dado Esa Historia A Mí Y Alguien Le Dijo No Es Que Esa Historia No Es Inventada Esa Historia Es De Su Vida Real Entonces Cómo Me Van A Quitar Mi Historia De La Vida Real Pero Bueno Alguna Persona Envidiosa Por Ahí Que Nunca Me Ha Querido Este Mencionó Eso Que Por Qué Me Daban Esa Historia A Pero Pues Es Mi Hay Muchos Rumores Tuyos En Internet Y Gente Que Habla De Si Y De Más Pero Te Vamos A ver Pronto Otra Vez En México Pues Esperemos Que Sí Por Lo Pronto Estoy Cumpliendo Mis Compromisos En Estados Unidos La Verdad Es Que No Tengo Ni Siquiera Tiempo De Pensar En Tener Fechas Allá Porque Pues Aquí Me Absurdo Mucho Tiempo Y La Verdad Es Consciente De Las Cosas Ya Llegó El Momento En Que Yo Siempre La Convencía De Bueno Ya Me voy a Trabajar Te voy a Tener Una Sorpresa Y Entonces Ella Como Que Mi Mamá Se Va Y Me Va Tener Una Sorpresa La Última Vez Que Le Dije Que Me Iba A Trabajar Me Contestó No No Quiero Que Te Vayas Yo No Quiero Sorpresa Quiero A Mi Mamá No Imagínate Me Salen Las Lágrimas De Acordarme Pero Este Es Difícil Para Mí No Pero Yo Sé Que Algún Día Y Me Encantaría Que Así Como Muchas Niños Me Ven Como Un Superhéroe Y Creen En Mí Y Confían En Mí Y Sienten Que Yo Los Voy A Defender En Alguna Situación Difícil Pues Que Mi Hija También Me Mire Con Esos Ojos Que Diga Oh My God Mi Mamá Es Un Superhéroe Mi Mamá Es La Que Va A Rescatar Al Mundo No No Algo Así Sería Como Lo Más Gratificante De De Poder Pues Aceptar Pues El Tiempo Que No Pude Estar Con Ella Por Estar Peleando Por Querer Demostrar Y Dar Un Mensaje A Todas Las Mujeres Hecho Un Gran Labor En Ser Alguien Que Las Muchachas Pueden Idolizar Y La Verdad Te Felicito Con Todos Los Éxitos Que Has Tenido Espero Que Te Veamos De México Muy Pronto Luchando Para Todos Tus Fans De México Que Te Quieren Ver Y Este Yo Creo Que Este Es El Comienzo Mucho Más Éxitos Felicidades No Muchas Gracias La Algo Que Quiero Mencionar Hace Una Semana O Dos Semanas Fue Cuando Pasaron En Televisión Una Lucha Que Tuve Donde Fue Una Lucha Muy Fuerte Fue Brutal Fue Sangrienta Me Hicieron Sacaron Un Artículo Mío En Una Revista Que Se llama Forbes Donde Hablan Muchas Cosas Muy Padres Sentí Muy Bonito Cuando Leí La Nota Pero Bueno De Ahí Se Han Agarrado Muchos Medios De Comunicación Y Páginas Y Cosas De Lucha Donde Hacen La Mención Que Pues Yo Creo Que Eso Viene De Alguna Otra Empresa Que Nos Quiere Atacar Juzgando Y Criticando Y Diciendo Que Yo Estoy Implementando La Violencia En Las Mujeres Y Tantas Cosas Pero Simplemente Es La Realidad Es Lo Que Puede Pasar En La Vida Real Es Para Que Se Den Cuenta Que Una Mujer Puede Ser Guerrera Y Cuando Una Mujer Está Con La Decisión De Lograr Algo Somos Tan Guerreras Que Podemos Dejar Hasta La Última J De Sangre Por Nuestro Objetivo Y Por Acabar Con Nuestro Enemigo Sea Hombre O Sea Mujer Entonces Es Una Manera De Decir La Mujer No Es Débil Así Que Cuidado Mejor No Al Maltrato Femenil No En Cuestión Pareja O Fuera De La Lucha Y Como Periodista Te Lo Digo Que Idiota Se Mete En Contra De Un Artículo De La Revista Forbes Es Una De Las Revistas Más Respetadas Del Mundo Su Margen De Errores Bastante Es Un Honor Nos Debe De Hacer Sentir Orgullosos Que Una Mexicana Y Para Nosotros Una Regiomontana Se Robie Un Artículo En Forbes Es Una Revista Donde Llegan La Verdad Es Una Revista Que Originalmente Tendrías Que Ser Un Multimillonario Para Llegar O Una Persona Extremadamente Extremada Multimillonaria Pero En Alegría Y Satisfacción Que La Gente Me Un Un Tendrías Cuando Te Dicen Ven Haz Una Prueba A ver Si Te Quieres Quedar En Una Empresa Yo Jamás He 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 Confundiendo Un Poco Y Que Supuestamente No Me Habían Llamado Porque Estaba Fea Y Borda Entonces Creo Que Ahí Hay Como Ah Si Me Acuerdo De Esa No Hace Como Tres Años Dos Años No Esa No La Están Sacando En Este Momento No Se Por Están Haciendo Eso Pero No Estoy Ni Borda Nunca Estaba Obeta Siempre Tenía Más Carnita Pero Era Como Bordibuena No Inclusive Mucha Gente Me Dice Que Por Que Antes Tenía Mejor El Cuerpo Nunca Fue Bordibuena Nunca Cuando Te Pusiste En Esa Forma De Físico Culturista Bien Chingón O O O Toda El Labor Que Tienes Que Hacer Con Tu Dieta Comiendo La Comida O Sea Idónea Blablabla Estar En el Gimnasio Que Parecías De Enferma Recuerdas En A En Algún Momento De La Vida Yo A Hace Mucho Y Hubo Rumores Que Andaba Por Malos Pasos Y Que Creo Que Estaba Castigada Y Yo No Sabía Por Que Estaba Castigada Y Por Eso Creo Que No Salí En La Película De Triple A ¿A Poco Pé Los Castigos? Pues No Sé No Sé Si Fue Verdad O No La Verdad Es Que A Mí No Me Lo Dijo Nadie De La Empresa Ni Nada Fueron Rumores Nada Más Pero Pues Yo Al Al Decir Ah Es Verdad No Estuve En La Película Es Verdad Estuve Como Fuera De Tele Un Tiempo Pues Fue Porque Estaba Más De Nada Y No Sé Qué Tantas Cosas Inventaron Pero No Era Por Otra Cosa Más Que A A Lo Tenía Cara De Cansada Porque Gracias a Dios Tenía Mucho Trabajo No Pero No 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 Sé ¿Qué Habrá Pasado? No Luego Te dicen Ya Estás Enferma Ya ¿Qué Estás Haciendo? No Sabes De Que Dejaste De Comer Ya Seguro Eres Bolínica Don Alexica Pues No La verdad Es que Me encanta Comer Amo Comer Me la Paso Comiendo Cheese Cakes Me la Paso Comiendo Tacos Pambasos Toda La Comida Mexicana Pero Si Hago Mucho Ejercicio Eso Es El Título Que Vieron A Tu Artículo En Forbes Lo Voy A Traducir Para La Gente Que Nos Escucha Dice Sexy Estar En Cabeza La Revolución De Las Mujeres En La Lucha Libre Y Yo Creo Que Es Cierto Yo Creo Que Si Es Cierto Sexy 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 Nada Más Para Forbes Aquí En Los Estados Unidos Es Una Revista De Millonarios Gente De Alta Sociedad Exacto Super Prestigioso No Muchas Gracias La verdad Que Estoy Bien Contenta Esto Es Algo Que Siempre Soñé Y Pues Ahí Está La Prueba De Que Los Sueños Se Pueden Hacer Realidad Y Bueno Pues Espero Que Eso Lo Valoren Y Pues Sé Que No Es Porque Me Han Regalado Las Cosas Ni Han Tío Fáciles No Creo Que Todo Me Lo He Ganado A pulso Y A sangre Literal No Este Dando Unas Buenas Batallas Con Con A A A Me 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 Da Mucho Gusto Este Porque He Visto Como Dije Al Principio Del Programa Tu Crecimiento He Viajado Mucho Contigo He Visto Lo Que Has Batallado Este Como Ha Sobresalido No Hemos Reído Un Chingo Y La Verdad Este Tengo Mucho Cariño Este A Donde La Gente Te Puedes Seguir En Twitter Facebook O Lo Que Sea Si No Muchas Gracias Claro Me Pueden Seguir En Twitter Arroba Sexistar A A A El Facebook A No He Entrado Mucho Pero Espero Pronto Estar Interactuando También Con Los Seguidores De Facebook En Instagram Por Ahí Pueden Estar Viendo Todo Lo Que Hago A Veces Subo Routines De Ejercicio A Veces Subo Palabras Motivacionales A Veces Estoy Contestando Preguntas Pero Bueno Siempre Estamos Ahí Al Pendiente Para Estar Cerca De Todos Nuestros Seguidores Y No Hagan Caso De Rumores No Hagan Caso De Las Cosas Que Salen Mientras Que Yo No Diga Que Es Gracias Como Quiera Te Esperamos En Casa En Monterrey Ay Claro No Ya Me Esperan En Casa Yo Espero Que Ya Me Entreguen Mi Casa Más Bien Va A Dos Meses Diciéndome Lo Quiso No Ya Ya Vamos Estar De Regreso Por Allá Y Espero Pues Hacer Muchas Cosas Quien A lo A lo A ir Por Ahí Me Voy A Multineo O Algo No Sería Buena Estaría Muy Bien Eso Si Yo Sé Pues Ojalá Pueden Pasar Muchas Cosas Y Pues Regresar A casa Por Si Y Si Yo Creo Que Sería Una Excelente Opción Muchas Gracias Por Todo Muchas Gracias Cuídense Mucho Igual Saludos Bye